Nosotros hoy somos conscientes de quiénes son realmente la gente que tiene una afectación del sismo, qué nivel de afectación tienen, ir viendo de qué manera vamos priorizando a aquellas familias que están más afectadas o que sus viviendas están más afectadas, que eso, bueno, gracias a Dios, como te dije en principio, la provincia está cumpliendo con la reconstrucción de esas viviendas, hemos ido incorporando nuevas viviendas y nuevas soluciones, entonces en ese sentido lo que hace a la vivienda es estar restableciendo. Después hay ayuda de casos menores o más leves que se lo hace por medio de la Secretaría de Obras Públicas o por medio del municipio, también nosotros hemos procedido a la compra de materiales y estamos acercando materiales a la gente por medio de un convenio que hacemos con los vecinos en donde nosotros ponemos materiales, hierro, cemento, cal, ladrillones, y ellos ponen la mano de obra para una pared que está fisurada, para hacer columna, mejoramiento en las estructuras. Así que todos vamos viendo cómo encaramos cada una de las situaciones según el nivel o la envergadura del daño que tienen. Sabemos que los recursos municipales se han reducido, tenemos una merma cercana al 50% de la coparticipación de lo que ingresaba a nivel nacional debido a la caída de la recaudación y un 20% de la provincial que es lo que está calculado. Y todo esto influye directamente en el recurso genuino de los municipios, en la social, tratando de salir adelante, nosotros hemos ingresado al municipio y un boleto a salta costaba 95 pesos y hoy cuesta 180 y el recurso sigue siendo el mismo. Entonces, gracias a Dios, ya estamos terminando con la situación de evacuación. Esta semana ya podemos decir que estamos terminando de construir las viviendas, en algunos casos, provisorias, por decirlo de alguna manera, no precarias, tienen todos los servicios. En algunos casos, provisorias, porque le han prestado un terreno, porque no son los terrenos definitivos de ellos. En otros casos, porque tuvimos que salir a construir algo básico, pero que les sirva a la gente, pero ya estaríamos en condiciones de terminar con esa situación de evacuación. Había un anhelo de todos nosotros, de los actores políticos y de la comunidad, de que este año el ciclo electivo ya se inicie la nueva escuela. La verdad que, obviamente, la escuela ha surgido distintas situaciones financieras, paradas. Hoy sabemos que, si bien la fecha de entrega era en abril, la fecha real, ¿no? Era el anhelo que se ha antes, pero bueno, la fecha real era en abril de este año. Pero creemos que, por el avance que ya estamos viendo, hemos recorrido con el presidente del ministerio, hemos recorrido con padres de la escuela, lo hacemos permanentemente, y vemos que el avance es importante y que creo que ya estamos muy cercanos a concluir la construcción de la escuela. Si no me equivoco, a fines de este mes o principios del mes que viene, ya estaríamos en condiciones de estar inaugurando la nueva escuela. Gracias. 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 Gracias.